bienvenidos a Elcita, María Milagro, Nora Diony que tienen sus videos abiertos y a nuestra querida Karen, Karen ya esto fue todo el salud y ya estamos grabando oye pues gracias y gracias a todos, yo estaba muy juiciosa aquí, escondidita y calladita y mira, pero no, un placer espectacular estar con ustedes, generalmente no tengo la oportunidad de estar a esta hora en este espacio y gracias Pati por invitarme al conversatorio además, muchas caras que o que conozco o que los he visto por Facebook o que el nombre me suena algunas caras nuevas para mí, o sea que me parece también fenomenal tener la oportunidad de conocerlos, de estar un ratico aquí reunidos y compartir, me parece fabuloso o sea que Pati, gracias por abrir las puertas de este espacio Ay Karencita al contrario, muchísimas gracias por estar igual para bueno, creo que creo que todos conocen a Karen Vega sería un poco extraño sino a mí me preocuparía me preocuparía a alguien que no porque quiere decir que no ha empezado el programa sí, sí, sí y entonces pues con la agenda de Karen de verdad que para ella no es tan fácil organizarse para poder estar aquí y de verdad que pues ha sido muy linda y muy generosa como es ella pues acompañándonos esta noche ¿no? Muchas gracias Entonces Karen, yo te cuento habitualmente en este espacio preguntamos si hay un tema que alguien quiera mira, Nathalie está llorando de verte Oh, muchas gracias Normalmente pregunto si hay un tema que alguien quisiera explorar especialmente o si tiene alguna duda pero creo que esta noche no voy a preguntar eso Está bien No, retimos por lo que tú por lo que te vayas guiando Sí, sí Sí, así así será esta noche además que si hoy es una noche pues muy linda Karen contigo aquí de verdad muchísimas gracias por acompañarnos Pues Karencita ¿Qué te parece si hablamos de la experiencia de vida y de la experiencia de transformación de vida? Que es lo que en general pues nos vincula a quienes hay nos vincula en estos en estos espacios pues como tema de conversación ¿Cómo te suena la conversación por ahí? Súper Súper además que me encantaría aprovechar que ustedes están acá también para interactuar probablemente simplemente por cuestiones de tiempo no alcancemos a escuchar de todos pero por el chat los podemos ver y fíjate que el tema de experiencia transformacional es algo que me ha sonado mucho este año muchísimo tanto así que y yo creo que por eso lo traes a colación porque es un tema que vuelvo y hablo vuelvo y hablo es más la temática del evento presencial de este año es esa y digo que es la temática porque antes hacemos un evento al año no lo podíamos hacer desde hace el último fue el 2019 y cada año como que tiene un sabor una temática diferente y para mí el sabor ha sido mucho dirigido o sea se ha dirigido mucho al tema de una experiencia y es que si cada uno de nosotros reflexiona y los invito a que cada uno lo haga si ustedes se devuelven en el tiempo a cuando tomaron la decisión de involucrarse en el coaching sea ICG o sea o si empezaron antes con algún programa algún libro videos lo que fuera si ustedes se devuelven en el tiempo dicen a mí qué me trajo al coaching a mí qué fue lo que me llamó la atención de esta palabra que se ha puesto tan de moda de coaching y es más me gustaría si cuentan en el chat qué fue eso si ustedes se devuelven en el tiempo fue qué el buscar qué yo sé que para muchos es el tema de ayudar a otros para otros incluyéndome el tema generar ingresos económicos haciendo algo apasionante no esperen que se está moviendo la la cámara porque se está en la escritoria además tengo mi amiga mi amiga la gata Lupe aquí también que se me pega aquí cuando se va a salir al aire yo también voy está aquí pegada ahora como les decía yo sé que para muchos puede haber sido el tema de ayudar a otros pero vámonos al título personal porque yo sé que de una otra forma lo que sea que tú estuvieras buscando en el coaching era para eso para algo personal que después de lo personal emanara algo hacia afuera y además como coaches esa es la idea nosotros algo sale de nosotros hacia la otra persona porque de lo contrario ser coach sería como el otro día me encontré con un funcionario que estaba haciendo un proceso legal acá no sé qué y entonces empezó iba por esto nombre ta 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 leyendo de un libreto y llenaba y llenaba ok listo gracias nuestro tema es súper diferente a eso o sea nosotros no tenemos el libreto nosotros hay algo que viene desde dentro de nosotros en lo cual impactamos con lo cual impactamos la vida del otro entonces por eso el tema de empezar por nosotros siempre está válido vale era aquí algunas respuestas emilio dice tratar de entender a mi hija lo cual me parece fabuloso emilio fabuloso y qué bueno que estés haciendo que le has hecho esta inversión en ti porque entonces es claro tú puedes mejorar la relación con tu hija y eso te va a dar algo a ti te va a generar una experiencia a ti de acuerdo eso me parece eso me parece fenomenal maría milagro dices para mí fue la parte espiritual claro y es de las cosas que les digo es de lo que más quiero hacer hincapié de aquí en adelante tanto en el tema coaching como en mi tema personal porque y me encanta eso maría milagro que nos lo cuentes porque yo me acuerdo que cuando yo estaba creciendo no nunca hablaba de la parte espiritual lo espiritual entre comillas era sinónimo en mi caso en la parte cultural que me tocó a mí era sinónimo de religión con el tema de lo que la religión que me enseñaron a mí implicaba reglas juicio juicio rejuicio contra juicio castigo posibilidad de castigo etcétera etcétera entonces para mí eso de la parte espiritual no existía después ya que pasan los años y demás y empiezan a salir más temas de nueva era más temas alternativos entre comillas alternativos ya se empieza a hablar más de eso y me imagino que la experiencia de muchos debe ser similar la parte espiritual ya nos entra más tarde para muchos nos entra más tarde en la vida y es bien interesante porque cuando nosotros entramos a ver nuestra vida la parte espiritual es la fuente de todo y me pasó mucho que mi parte profesional donde yo empecé mi parte profesional uno no podía hablar de la parte espiritual o sea eso da vergüenza no como se te ocurre eso y hablar de emociones y yo creo que Pati tú y yo creo que tuvimos una vida profesional paralela por la carrera por la carrera por la carrera que estudiamos y a lo que salimos a trabajar uno no hablaba nunca de la parte espiritual como se te ocurre eso le hacía perder una seriedad y profesionalismo entonces el tema de ahora poder decir ¿sabes qué? como que se ha levantado una una neblina para decir un minuto nosotros somos seres espirituales o sea esencialmente somos seres espirituales no podemos ser algo diferente como ustedes saben y si no la mayoría saben mi mamá falleció a finales de abril y ha sido una experiencia súper confrontativa con todo esto que he tenido el privilegio de experimentar con los tres principios con todo este con todo el tema de coaching ha sido como yo no me acuerdo que me haya sucedido así bueno por ejemplo cuando yo saqué la licencia de conducción de conducción en Colombia no me ocurrió pero cuando la saqué en Estados Unidos sí me ocurrió que tenía que estudiar pasar un examen teórico pero con eso no me daban la licencia tenía que hacer un examen práctico con un señor al lado que me iba deduciendo puntos y cometí algún error entonces realmente la prueba de lo que sabía fue la manejada en vivo y en directo con el señor de al lado con el árbitro o juez o no sé cómo se dirá el caso es que lo que ocurre con mi madre que fallece fue como esa prueba de venga que tanto todo lo que usted habla y de donde lo habla venga a ver que tanto que tanto lo vives y para mí esa base de la parte espiritual yo creo que es lo que ha hecho no que no me haya dolido porque ojo paréntesis acordémonos que esto no se trata del antídoto a nuestras emociones y esto no se trata del antídoto para dejar de ser seres humanos porque claro que la muerte de mi madre me ha dolido y he tenido unos sub y bajas complejos y han salido unos retos en muchos sentidos que ni me imaginaba de enredos arreglar de problemas aquí de cosas allá entonces han sido unos meses como de examen tras examen tras examen de todo esto de lo que hablamos pero para mí el tema de 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 volver a esa base cierta de nuestra naturaleza espiritual ha sido fundamental porque las respuestas más profundas de nuestra vida no van a venir de la teoría ni van a venir de lo tangible las respuestas más fundamentales que tú y yo estamos buscando no van a venir del mundo de lo tangible ni van a venir de la teoría y ahí viene a tu pregunta el por qué hablo tanto de experiencia transformacional es porque cualquier cosa que ustedes quieran experimentar y si ustedes dicen mira quiero aprovechar las enseñanzas que me están dando y dicen quiero aprovechar esto que estoy aprendiendo acá la forma de aprovechar es llevarlo a la experiencia porque es en la experiencia donde uno verdaderamente vuelve una realidad la transformación es en la experiencia que la transformación se vuelve una realidad de acuerdo en la teoría no hay transformación en la teoría hay buenas ideas en la teoría hay ideas que dicen oiga que uno dice oiga si que chévere oiga que interesante huye y por eso hablamos por ejemplo para aquellos de ustedes que ya están haciendo coaching los que van a hacer coaching hablamos que el poder no está en las ideas que uno le repite al otro es lo que uno entra y dice ¿sabes qué? ¿sabes qué? espérame déjame ver qué es lo que yo realmente he visto en acción en mi vida y en ese abrirme a lo que he visto en acción todos de una u otra forma sentimos como una como una guía es como cuando aparecen esas cosas que uno le está dando vueltas y vueltas a un problema y de un momento a otro aparece un destello que dice óyeme y si haces esto y ese destellito es como entonces hay algo que uno siente y esos destellos es simplemente el notar lo que ha estado ahí que tú y yo somos Dios en acción y eso lo vemos con destellos de muchas cosas entre otras en forma de sabiduría entonces cuando volvemos al tema de una experiencia transformacional hablamos de ese espacio dentro de nosotros que abrimos de alguna u otra forma intencionalmente cada uno de ustedes ya está teniendo la intención de explorar ese espacio por eso están aquí de lo contrario estarían viendo televisión ustedes dicen ¿sabes qué? yo intencionalmente yo hago mi parte y asisto a la clase y escucho el video o escucho el audio y ¿sabes qué? voy a dar el tiempo de reflexionar y me lo apropio y voy a abrirme cada vez más a curiosamente seguir escuchando y seguir aprendiendo entonces esa es parte de lo que nosotros hacemos y el resto empieza a surgir de un reconocer lo que ya está ahí lo que ya es lo que cada uno de ustedes ya es y el gran valor de todo esto es que lo puedas llevar a sentir es decir a tener la experiencia y cuando tienes esos destellos esos destellos ¿qué es lo que pasa? es como la luz cuando entra una luz a un cuarto absolutamente oscuro transforma el espacio solamente una lucecita transforma el espacio porque empiezas a notar un mundo nuevo que estaba ahí y ese ha sido como les contaba como mi tema de exploración de este año el ¿qué implica esa o mejor bueno sí ¿qué implica en la vida el experimentar eso transformacional y también cómo te puedo guiar a ti que me estás escuchando cada uno de ustedes cómo te puedo guiar a ti a que lo vivas porque eso es lo que siento que es mi misión de alguna u otra forma soy la mentora de ustedes y mi trabajo es cómo te guío en ese proceso cómo te ayudo en ese proceso ¿de acuerdo? y una de las cosas una de las de las cosas que se nos ocurrió en eso era aprovechar que ya por fin después de pandemia podíamos hacer un evento presencial y facilitar esa dinámica en persona ahora con lo que les acabo de decir es mi trabajo de volver a ¿sabes qué? volver a redireccionarte o a reforzarte la dirección en la que ya puedes estar mirando y es ¿qué va a ser la fuente y la verdad de la transformación que tú vas a experimentar y la que tú estás buscando? ¿cuál es esa fuente? ¿de acuerdo? entonces claro María Milagro nos pegó María Milagro nos pegó en el inicialmente diciendo que para ti fue entrar en la parte espiritual ¿y por qué entras en el coaching? wow ese es un ingrediente esencial la exploración espiritual y siempre hago la salvedad no me refiero a nada religioso la exploración espiritual como reconocimiento de la esencia que eres es una parte fundamental una transformación yendo acompañada de que de que adicionalmente somos seres humanos entonces estamos en un baile ¿no? como les contaba yo he pasado unos retos últimamente que a veces digo es más con decirles que una vecina del edificio que conoce un poco y cada vez que nos encontramos me dice oye ¿cómo vas con esto? con aquello imagínate que estoy me dice Karen ¿tú no has pensado en que te hagan una limpia? y me dice como la teoría de ella es que como hay fuerzas positivas en la vida las fuerzas negativas se alborotan y las fuerzas negativas que se alborotan empiezan a hacer cosas en contra las positivas ¿no? y nosotros por un tema de la vida en el edificio yo terminé enemistada de una señora de acá pues porque hay los temas en los que yo no mucho tuvimos unos unos choques de opiniones y de cosas y en algo que yo me le atravesé porque pues porque no me parecía justo lo que estaba haciendo el caso es que la señora yo puedo tener un kit de fans y ella hace parte de mi grupo de de los que me odian ella yo creo que es la presidenta de mi club de odiadores es mi número uno y entonces mi vecina la otra decía mira yo te aseguro que fulanita esa a mí me han dicho que hace brujería Karen yo estoy segura que lo que a ti te han hecho es esa brujería yo estoy segura tienes que hacerte una limpia yo la escucho porque además sé que parte de la mejor intención y demás yo decía ve ve y me llamaba mucho la atención porque esos eventos tan retantes y uno tras otro tras otro tras otro es que es para morirse de la risa yo sé que me estoy desviando un poco pero es para para ejemplificarles todo esto los que viven en Colombia para darles una idea estamos hablando que yo que sé ocho mil pesos siete mil novecientos pesos que puede ser tres dólares ni siquiera menos menos pues le digamos que dos dólares pongámosle casi casi sí dos dólares y medio australianos es que es para en serio imagínense que yo mandé a mi papá en un Uber no lo podía acompañar a una cita entonces le pedí un Uber se fue no sé qué me dijo le van a cobrar siete mil novecientos dos dólares cincuenta listo yo tengo inscrita mi tarjeta que está atada a la cuenta a una cuenta eh a mi cuenta transacciones de Australia y bueno ahí tenía unos ahorros y es donde me donde pago los servicios me descuentan directamente un pocotón de cosas esa es mi cuenta central donde todo se me descuenta donde todo y tenía una suma de dólares ahí que siempre guardo de colchón precisamente porque estoy pagando todo el tiempo cosas y esa es la cuenta y la tarjeta que tengo atada al Uber bueno llegó intento yo pedir el siguiente Uber y me dice su tarjeta no tiene fondos claro a mi se me bajó todo yo como si no tiene fondos porque yo siempre estoy con el tema de me la clonaron donde tengo la tarjeta será que me la la boté me sacaron toda la cuenta que sería entonces le dije le digo bueno chequeé la cuenta bancaria y miren miren lo que a ver si aparece ahí yo no sé si aparece yo no sé si alcanzan a ver yo no alcanzo a ver no no ahí aparece la cuenta de que dice Uber Amsterdam 7900 y como pueden ver el anterior había sido unos 75 dólares la siguiente o sea unos 75 dólares la siguiente 7900 pues claro la gente de Uber en su en su cuidado en lugar de cobrar 7900 pesos colombianos que son dos dólares cobraron 7900 en la moneda local de la tarjeta me cobraron 7900 dólares por un viaje de Uber entonces imagínense la locura entonces ¿qué pasa? me entra esa transacción mi banco la ve como normal la ponen en porque es una preaprobación o no sé qué cosas para hacerles la gran historia corta tuve que llamar a intentarme comunicar con Uber no sé qué mi cuenta quedó bloqueada que me la bloquean en 15 días hábiles porque tienen que escuchar de Uber para hacerlo directamente y eso se demora no sé cuántos días mientras ellos procesan o sea cosas tan ilógicas que uno dice ¿cómo se les ¿cómo pasa eso con Uber? o sea ¿cómo se les ocurre cobrar 7900 por un viaje que son dos dólares cincuenta entonces ahí volví a mi tema cuando yo vivo esto que se que se junta a una cosa tras otra eran las pruebas que les digo de nada es un antidoto para la experiencia humana ahora que lo vivo de una manera muy diferente a lo que lo hubiera podido vivir antes que hubiera podido vivir antes decir hay algo mal en mí el universo está contra mío claramente la señora abajo me hizo brujería o sea es que eso es fijo esa señora que me hizo brujería se los ha puesto porque es que ¿qué más? es que hasta eso me está fallando versus el que cada cosa sea un recordatorio de de esto se trata la vida o sea aquí no hay nada diferente a que lo que está ocurriendo está ocurriendo y si está ocurriendo es porque tiene que estar ocurriendo porque lo contrario no estaría ocurriendo así de sencillo no estaría ocurriendo entonces es un recordatorio de que estamos en este juego llamado el juego de la vida y que eso no tiene que decir que me agrade claramente no estoy celebrando y haciéndome no sabes lo que me pasó mira que es que ahora le debo 7900 dólares a Hugo imagínate la maravilla no, no, claramente no pero esta experiencia transformacional de la que estamos explorando me recuerda y me lleva otra vez a un centro a ver más allá de lo que simplemente está ocurriendo y a entender todo como parte de esa experiencia y a entender que mis emociones también son parte de esa experiencia entonces la vida cobra un sentido diferente y eso para mí ha sido un cambio enorme porque miren cuando yo y ya voy a seguir leyendo las respuestas de ustedes cuando yo entré al coaching yo estaba buscando en alguna medida la fórmula mágica para la vida perfecta y yo no me he dado cuenta de eso hay una de las clases que yo hablo de buscar el final feliz para mí el final feliz era yo encuentro la fórmula mágica y todo sale perfecto yo mejor dicho nada no se me rompe ni una uña pues no se me quema un huevo de aquí en adelante nunca más porque como mi vida es perfecta no yo no vuelvo a sentir nada de emoción nada de emoción que no sea una emoción que no me guste y empecé a caer en cuenta ah tú lo que quieres más o menos es que te vuelvas en algo que no es un ser humano porque el ser humano tiene emociones entonces ya quieres algo que no sea ser humano porque el ser humano está diseñado para ser como un termómetro que siente de acuerdo a lo que siente o sea que marca de acuerdo a lo que siente entonces mis emociones son como ese marcador de acuerdo a lo que siento entonces ah bueno tú quieres eso no sentirlo entonces no quieres ser ser humano además quieres tener una inteligencia que ni siquiera es más súper dotado porque entonces te las tienes que saber todas para tomar siempre las decisiones perfectas tienes que saber más que el universo porque tú puedes tener el poder de diseñar tu vida exactamente como quieres y como muchas de las cosas te han ofrecido la ley de atracción para manifestar el este el ritual para tal entonces tú dices que sabes más que el universo porque tú tienes que o menos le tienes que decir al universo que es exactamente lo que tiene que ocurrir en tu vida y una que me hizo morir de la risa cuando la vi que me llegó como forma de insight que era y básicamente tienes que tener una bola de cristal no porque tienes que predecir el futuro para estar súper preparada para las cosas porque tu vida va a ser perfecta no entonces yo básicamente tenía que en ese escenario predecir el COVID en marzo febrero marzo del 2020 va a aparecer COVID entonces ya tomé todas las decisiones y a mí el COVID no me afecta entonces yo decía mira lo interesante aquello que había perseguido por mucho tiempo que mi sistema de creencias aprendido era supuestamente la fórmula para ser feliz se había vuelto la fórmula perfecta para sabotearme porque ninguna de esas cosas que les conté es posible de eso no se trata la vida pero en lugar de ser algo que me desilusionara fue algo que se transformó por mi experiencia de entendimiento y esto que les estoy compartiendo es lo que ustedes aprenden también en el programa entonces de esa riqueza de experiencia parte lo que ustedes pueden guiar hacia donde pueden guiar ustedes a sus familias Emilio a tu hija a sus clientes a sus seres queridos no en que ustedes les van a ven te transfiero lo que vi no ven y te indico una dirección donde tú vas a encontrar algo diferente ¿y diferente a qué? a lo que se aprende a lo que culturalmente estamos acostumbrados entonces para mí el vivir este tipo de experiencias y generar este tipo de experiencias se ha vuelto como como lo digo yo en diferentes escenarios es el reconocer que es volver a conocer lo que ya es el acordarme lo que ya soy porque es que uno experimenta yo puedo experimentar muchas cosas de una manera voy a decirla disfuncional o destructiva no desde donde soy sino por basarme en algo que aprendí que supuestamente era lo que soy y eso tampoco tiene nada de malo porque estamos en el juego de la vida y algo que me acuerdo yo mucho en esto es imagínense ustedes que todas las películas para aquellos que les gusta sentarse en una película o sentarse en un show de televisión imagínense que todas las películas y todas las series sale el protagonista que es feliz y dichoso y te muestran dos horas que el protagonista es feliz y dichoso y después aparece final y esa es la película tras la película tras la película llega un punto en que uno dice ajá y la emoción y la evolución y el crecimiento y dónde están los retos entonces muchas veces muchas veces creemos que queremos lo que realmente ni siquiera es lo que nos va a servir sin querer decir que la vida tenga que ser llena de tribulaciones y sufrimientos no no pero cuando nos acordamos que estamos en la experiencia humana y la podemos ver desde esta perspectiva pues las cosas empiezan a cobrar un sentido diferente alguien me decía que había perdóname si no lo estoy citando correctamente pero alguien hablaba de creo que los filósofos griegos o alguien decía como que cuando los dios quieren castigarnos nos conceden lo que les pedimos y esa frase me sonó mucho porque hay un proceso de ese recorrido de reconocimiento de lo que eres y en el proceso de decir bueno para que yo sea feliz universo dame este carro esta pareja estos hijos esto 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 cambia mi personalidad aquí quítame esta memoria quítame este trauma quítame esto minuto es como esa historia de el cocuyo de mariposa cuando la persona ve que está este cocuyo algo ahí sufriendo y sufriendo y sufriendo para salir coge las tijeras y la mariposa nunca sale porque es en ese en ese en este en este en este en que la mariposa puede desarrollar las alas para volar entonces todo ese recorrido de lo que lleva a ese redespertar es lo que hablamos de experiencia transformacional y lo que viene como efecto secundario de todo eso voy a chequear los otros comentarios pero vayanme diciendo si tiene sentido lo que les estoy compartiendo y vayanme diciendo aquí también si tienen alguna pregunta acerca de acerca de esto y si alguien quiere salir al aire soy consciente del tiempo entonces nos toca de manera muy concisa para que alcancemos a seguir charlando eh norma saber manejar mis emociones fíjate norma lo que estamos hablando de de cuando todo esto ocurre uno de los efectos secundarios es que empieza a surgir una sabiduría emocional ni siquiera inteligencia emocional una sabiduría emocional empieza a surgir porque aquello que no entendemos y tiene ese poder como las emociones va a tender a manejarnos pero no son las emociones son las ideas que siempre hemos tenido acerca de las emociones entonces me parece fenomenal norma que esa voz interior te haya dicho oye ven hablemos de emociones porque este no este es un tema que aquí le veo poder María Claudia dices para mí fue más un tema de descubrimiento y desarrollo personal ser un mejor ser humano cada día espectacular de eso estamos hablando con una experiencia transformacional Elsa yo entré al coaching porque quería desarrollar habilidades para los negocios también vamos a ver todo eso es ese efecto secundario de esa experiencia transformacional mira Héctor dice verme conocerme verificarme de acuerdo Carolina algo personal claro que sí Natalia yo necesitaba con la gente un cambio en mi vida no tenía mucho sentido todo lo que hacía y vivía corriendo pero no tenía lugar de llegada wow que poderoso es Olga Lucía para mí fue entenderme y entender a mi Julián Santiago de acuerdo Julia dices para mí fue entenderme y tener paz interior para después ayudar a los demás de acuerdo Inés Lucía transformar mi vida la de mi hijo y luego llevar a los demás claro que sí fíjense que es impresionante como esa si lo podemos llamar ese ser esencial empieza a tocar la ventana y la puerta ¿no? diciendo ey ey oye oye mira este tema emociones mira el tema de mi hijo mira el tema de transformarte mira el tema de que lo que estás haciendo no tiene sentido mira nos manda como mensajitos de chat oye 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 y ustedes le dieron voz a eso y el camino de aquí para adelante es espectacular porque ustedes en esta clase en esta conversación estando en este coaching se han dado cuenta del valor que tiene invertir de ustedes en darle vida a esa voz ¿no? invertir de ustedes dándole vida a esa voz y les digo es muy fácil perderse en el camino muy fácil yo les puedo apostar duren cinco días ni siquiera duren dos días dedicando todo el tiempo que están despiertos a escuchar noticias a leer periódicos a hablar de esos temas con la gente alrededor y me cuenta cómo se sienten después de dos días y me cuentan qué empiezan a dar por cierto después de dos días el mundo es terrible esto ya se acabó esto va es mejor dicho el ser humano es la peor porquería esto bla 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 y esa que se va a volver la realidad pero ustedes empiezan a experimentar algo diferente que es oye sí claro hay retos no se trata de negar lo que está pasando hay retos hay situaciones que van a exigir cosas diferentes de ti y de mí lo vamos a tener que reinventar de diferentes formas las condiciones culturales políticas económicas del mundo están cambiando sí esto es lo peor que le ha pasado a la humanidad no hemos tenido situaciones así peores peores montones y aquí estamos pero el darle vida a la voz que ustedes le dieron vida para estar aquí les muestra el camino para el siguiente paso y el siguiente paso y los ayuda y me ayuda a reencarrilarme cuando me desencarrilo con todas las cosas que pasan yo claro que me desencarrilo esto no es un antídoto de nada Karen puedo decir un par de cositas que es mi libro lo que estoy diciendo mira una es que pareciera que nos va a servir para una cosa que era real para nosotros entonces voy a seguir con el ejemplo de Emilio entonces relacionarme de una manera nueva con mi hija y cuando empiezo a descubrir es que desde donde mi relación ahora aplica con mi esposa con el cliente con el vecino con el jefe con el amigo empiezas a encontrar lo universal pues que es lo que justamente provoca la transformación no es como para un instante para una situación para un momento y cada vez vas encontrando nuevo como que no es finito hago mi cursito de tantos módulos tantas horas como ya es una cosa personal y seguimos siendo producto en proceso hablando aquí en términos de ingeniería seguimos siendo producto en proceso claro cada vez se va ampliando el entendimiento la profundidad con la que ves empiezas a descubrir puntos higos que ya no notabas que estaban entonces nada quería comentar eso no me parece espectacular además porque fíjate que estaba estaba leyendo aquí los comentarios de varios de ustedes mientras estaba hablando y veía la ¿cómo se dice? comunalidad comunalidad lo común que tienen muchos de los comentarios de ustedes ¿no? y el incluso el tema de y yo vuelvo a decir es como darle voz a esa a ese algo incluso lo que decía Norta por ejemplo que de manera improvisada te buscaban las personas para consejos y demás el tema de querer apoyar a otros el tema de reinventarse y uno vuelve al tema a decir ¿sabes qué? y esto y esto para mí ha sido muy transformador hablamos de experiencia transformadora hace el tiempo y esto ha sido transformador hoy una persona que está trabajando conmigo trajo una perrita la tenía que la tenía que llevar al veterinario relativamente cerca de donde estamos entonces me dijo Karen puedo tener la perrita acá yo no le pregunté a la gata le había preguntado la gata no estaba muy feliz porque la perrita es cachorrita y no la hizo sino perseguir por toda la casa la tenía desesperada pobre gata pero la perrita súper nerviosa y medio le hablaba y se orinaba la otra le hablaba y se orinaba y es que me di cuenta que la persona que la tiene la dueña le anda muy duro incluso yo sé que esto va a causar estupor incluso le pegó en frente a mí y le dije mira él te cuenta una cosa o me permites que te cuente una cosa acerca de los perros y los animales especialmente porque esta perrita es cachorrita ella no necesita que la trates así ella lo que está pidiéndote a ti es que le muestres qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y no necesitas pegarle para eso mi punto viene que la perrita es exageradamente nerviosa y el veterinario le dijo lo mismo porque la llevó porque parecía que tenía una infección urinaria pero lo que tenía era un tema en las glándulas anales porque la perra es demasiado nerviosa y entonces trazaba yo la analogía entre que lo que la perra está buscando ese sentir de seguridad ese sentir de estoy a salvo voy a enfrentar la vida voy a salir y lo voy a ladrar a la moto la perra le ladra a todo voy a ladrarle a la moto al este al otro perro voy a perseguir al gato pero es muy diferente el que yo haga lo mismo que voy a hacer desde un sitio de seguridad y de estar a salvo aquí adentro versus el tema de que no sé ni dónde estoy ni de esto y que cuando voy a hacer mal y me van a castigar y me van a pegar y todo más y le compartí a ella le dije el momento en que tú porque en este caso siendo ella que depende tanto de ti si tú le logras transmitir esa seguridad a través de la energía que le emanas llamémoslo así a través de lo que de cómo le enseñas de cómo la tratas tu perra va a ser un perro diferente y trazando el paralelo contigo y conmigo vuelve el tema de que nosotros por X y Y motivo la gran mayoría de una u otra manera nos acostumbramos fue a eso desde nuestro adoctrinamiento en lo que podemos traducir de la parte espiritual de basarnos en temor en juicio en esto es y entonces tengo que ganarme el apoyo tengo que ganarme la seguridad tengo que ganarme el estar a salvo entonces cuando uno vuelve a reconocer esa parte esencial ese ser esencial nuestro tuyo de cada uno la experiencia de vida se transforma que se va a transformar el 100% de las veces y que nunca te vas a volver nunca te va a volver a dar miedo no tienes una perspectiva diferente tienes un respirar diferente porque mucho de lo que tú y yo buscamos o buscamos viene ese re dejámoslo así nunca nos hemos desconectado pero es ese reconocer esa conexión esa esencia es que ni siquiera es conexión es esencia reconocer esa esencia donde uno dice ya no tiene ni sentido de pensar de si estoy sola o solo contra la vida de que si voy a ser capaz o no voy a ser capaz de que si me pasa A o B no voy a poder ya eso deja de cobrar sentido ahora en toda esa dimensión volviendo a la que acabaste de comentar Patti los efectos secundarios son impresionantes porque ya no es estoy en el coaching porque necesito mejorar mis ingresos estoy en el coaching porque necesito mejorar esta relación estoy en el coaching porque quiero ser mejor tener mejores habilidades de liderazgo para esto es que desde donde partes transforma todo es como si tú tienes un carro que me van a perdonar los que si saben de mecánica y demás pero digamos que tengo un carro de 8 válvulas no sé si estoy diciendo nada pero creo que no y tengo desconectadas 7 porque no entiendo no conocía el carro no sabía lo que era el carro lo que sea tengo desconectadas 7 entonces yo digo oye no tengo que arreglar el carro porque es que mañana voy a una pendiente a un sitio de una montaña y necesito porque si no el carro no va a aguantar esa es mi razón para el coaching entonces voy a este sitio y cuando el mecánico te dice ah mira es que es aquí 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 ya no solamente he llegado a la montaña claro que llegas pero además te sirve cuando no vas solo a la montaña sino cuando vas aquí en lo plano cuando vas a ir a la oficina cuando vas al médico cuando vas a porque es la capacidad del carro la que redescubriste literal la que redescubriste eso funciona con nosotros redescubres tu potencial y tu potencial no se limita a un área déjenme saber si esto está teniendo sentido voy a seguir acá leyendo los comentarios que están ustedes mandando y si alguien quiere salir al aire pueden levantar la mano déjenme preguntas o comentarios ya conocen la mecánica señores yo no si está bien lo que dije que se pueden levantar la mano siempre está aquí sí aquí siempre se ha hablado ah bueno mira lo que dice Natalia en el entrenamiento que apenas llevo tampoco entenderme porque a veces actúo de donde vienen mis pensamientos y porque reacciono de una a otra y porque reacciono de una manera a otra me han ayudado mucho conmigo misma y con mi familia ni me alcanzo a imaginar cómo será cómo en cada proceso seguir creciendo claro que sí Carmencita desde el coaching llegó en el momento de mayor ruido pandemia y desempleo pero desde el primer momento empecé a verme de manera diferente oportunidad de descubrir y reconocer en mí ese potencial interno que me sorprendo cada día de forma maravillosa gracias Karen y eh yo dos por llegar a la sala de mi casa muy emocionada que gusto Yorka gracias Sofía dices en mi experiencia lo que he aprendido a hacer es observarme libre de juicios y eso me permite empezar a conocerme aceptarme e integrarme con todo lo que voy de momento a momento y así fue inevitable no empezar a verme con amor imagínate y cuando y cuando tu centro es el amor vives en paz absoluta y imagínate al punto de poder experimentar dolor o tristeza pero sin sufrimiento wow que poderoso es esto Mariluz yo sentí el llamado al coaching porque quería transformar mi vida y convertirme en vida para otros bueno super ¿cómo ves el tema doña Patti? ¿qué comentarios tienes? pues mira a Carmencita y a Mariluz nos vas a abrazar la próxima semana ah señora creo que a Carolina Gil de los nombres que me aporto sí 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 a Carol también a María Claudia también ah sí señora qué emoción es la próxima semana no todavía no no una una pero ya son diez días la próxima semana es este viernes en ocho ya oh uy qué emoción me dio se me pararon alguien decía me ericé literalmente me ericé a ver ¿cómo lo transitas Karen? ¿cómo lo transitas? ¿cómo lo transito? mire a mí está no este es un tema este es un tema bueno les voy a contar un poco el detrás de cámaras no solamente porque si alguno de ustedes está pensando todavía en que si puedo ir que si debería ir que si hago el detrás de cámaras claro que mi invitación es vaya no hay forma de que se arrepientan lo que van a experimentar sí o sí va a ser en cualquier medida transformacional ahora les voy a contar un poco detrás de cámaras también como coaches que probablemente algunos de ustedes quieran hacer sus propios eventos y demás eventos de impacto eventos de transformación ¿cómo empieza todo esto? eso es lo que yo les contaba yo vuelvo a lo que estoy viendo fresco y nuevo entonces el evento no va a ser en ningún momento repetirles en vivo el programa no porque para eso tienen el programa y tienen las grabaciones para mí siempre el evento tiene que ser algo fresco y nuevo entre otras porque si ustedes me preguntan y no sé Pati si tú te acuerdas o qué te llevas del último evento el del año pasado que nos tocó hacerlo virtual yo no me acuerdo mucho de la temática me acuerdo lo que queda no sé si tú te acuerdas de qué hablamos pero si te acuerdas de lo que mi computador está mi computador dejó entrar una llamada ¿cómo es que está esto? espere que esto cambiara una caldo para poder darle el tema la temática entre comillas es lo menos importante porque fíjate Pati que yo creo que tú y yo nos acordamos exactamente qué era siempre es un tema de cómo generar magia en nuestras vidas por eso se llama inmersión y trascendencia mágica y es magia porque es algo que se sale de lo esperado algo que se sale del uno más uno es dos la magia es algo que te dice uno más uno uno más uno te salió un caballo espectacular que te sirvió para andar entonces empiezo yo con el proceso de qué estoy viendo fresco qué estoy viendo nuevo y siempre viene el tema de cómo puedo generar una vivencia para cada uno de los que asisten donde no se lleven más teoría lo que menos me interesa es que se lleven más teoría donde se lleven algo que sea una que se vuelva parte de ustedes para mí aprender inglés no fue un tema fácil yo aprendí inglés de adulto y creo que cuando uno aprende ya más de grande es más difícil y yo les puedo decir yo creo que no sé cuántas palabras he intentado yo aprender y alguna vez me lo propuse dije hola yo debería aprender tanto en español que en inglés tomar el diccionario y todos los días aprenderme una palabra nueva eso me lo he propuesto como no sé cuántas veces pregúntenme cuántas veces lo he logrado pero algunas veces digo ay mira esta palabra nueva digo uy aprendí una palabra nueva si me la preguntas a la semana no me acuerdo ¿por qué? porque no la ha usado no se ha vuelto parte de mí en el momento en el momento en que la uso y no en que la use por lo que dice no en el momento en que la uso porque la usé para comunicar algo que es a lo que se refiere esa palabra ya se vuelve parte de mí se vuelve parte en la forma en la que comunico una idea ya me la apropié y esa es la diferencia entre lo teórico y lo experimental entonces mi pregunta siempre va a ser y la pregunta que ustedes se quieren preguntar para los que van a hacer eventos para los que van a hacer dinámicas es cómo puedes facilitarle tú a la persona que ellos descubran eso en ellos mismos porque para eso estamos tú y yo para facilitar ese descubrimiento en ellos señora que además es siempre súper individual o sea no hay forma los que ya los que ya han tenido aquí clientes lo habrán experimentado que tiene que ver X cosa no o sea se vuelve una experiencia personal o sea cada uno de nosotros ve lo que necesita ver para ese momento claro o sea hay un ambiente que es propicio para eso todos tenemos pues estamos en la misma conversación no como pues como dice Karen pero finalmente es una es una experiencia personal o sea cuando uno al final ¿qué te llevas? o sea si fueron 50 cada uno se lleva una cosa totalmente distinta no hay si te relacionas con lo que el otro cuenta ay sí para mí también tuvo valor esto pero lo que tú te llevas que más te impacta es es tuyo es para ti no es es una cosa comunal digamos además que totalmente y fíjate que o fíjense que hay un tema que es bien interesante porque hemos tenido varias personas que son invitadas de un ICG y en esta oportunidad también tenemos esto y algunas personas van a llevar invitados y además queremos hacerlo facilísimo para que lleven invitados reciben 75 dólares de descuento en la inscripción del invitado porque no es ICG porque a mí me llama mucho la atención esa sinergia que se crea cuando uno va con alguien que ya expande ese círculo de estar hablando de lo mismo expande el círculo de ese idioma ¿no? entonces algunas veces me daba risa porque entonces ellos eran no, no, no espérate algunos no todos pero llegan con el cuaderno entonces esperamos listo estoy listo para la conferencia dame la conferencia entonces el A más el B más el C ok y es como un tema de no, no, no esto no va a ser teórico claro vamos a compartirte cosas como he hecho en esta clase pero a diferencia de esta clase donde no tenemos el espacio y el tiempo van a haber diferentes actividades momentos reflexiones donde la idea es que tú vas a participar para ver ¿sí? para mí es el tema de yo te puedo dictar toda la teoría de cómo nadar pero si no te llevo a una piscina pues no hago mucho el evento en persona es ir a la piscina donde no es que vayamos a hacer coaching no, es donde cómo te facilitamos una exploración para ver esto para verlo es para experimentarlo y que desde lo transformacional no hay forma que no impacte tu forma de hacer coaching también es como se queda totalmente hay como tú dirías es uno de los efectos secundarios claro y yo lo que veo es que yo decía para mí es un tema de la mejor inversión que puedes hacer como coach porque piensa por un momento si tú fueras a contratar a un coach ¿qué te hace decirle que sí no son la cantidad de si alguien tiene 45 diplomas incluso puede tener Harvard Berkeley Yale no sé Oxford pero esa persona no te transmite algo fíjate que tú vas a decir y ese transmitir algo viene de qué de tu experiencia ¿qué te hace viene de esa base sólida de acá entonces y por eso también tú decías que 50 que pueden haber 50 esta vez por eso también hemos puesto el el tope de participantes que ya no quedan sino poquitísimos cupos porque también lo queremos hacer esto o sea yo no soy eventualmente eventualmente podemos hacer un evento masivo donde hagamos mucha gente y demás pero como este evento es experiencial pues el grupo va a ser pequeño así como el cuento no se van a vender más de creo que son 40 boletas no se van a vender más de 40 creo que solo a gente quedan pocas y en el otro en el grupo pequeño no son más de 10 porque queremos este tema de poder interactuar ¿no? de poder generar esa facilitación a ese nivel y bueno entonces volviendo al tema de cómo me preparo y que es mi recomendación para ustedes también es es ese tema de decir bueno yo he visto el poder que tiene esto en mi vida que ha tenido en mi vida he visto el poder que tiene esto para mí como coach y eso es lo que les quiero compartir a ustedes entonces mi pregunta es junto con Gabriela que es nuestra cofacilitadora y nuestras facilitadoras también van a ser sorpresas ellas también van a estar facilitando ahí en vivo y en directo con ustedes las van a conocer ahí en persona y demás para las que aún no la conocen excepto a Bego Bego es la única persona que por temas de salud del único grupo de las personas del grupo de facilitación que no va a poder viajar entonces este tema de poder generar esos espacios y tener siempre en la mente la intención ¿cómo facilito para que tú redescubras esto? ¿cómo facilito para que tú te lleves esto puesto? entonces qué bueno que tengan ustedes también pendientes eso cuando cuando los que los aquí presentes se quieran botar al agua hacer sus propios eventos sus propias facilitaciones ¿no? y parte de asistir a eventos también es sacar el músculo de que ustedes se pueden llevar lo que aprenden en tanto a dinámicas actividades formato forma de hacerlo ustedes se los llevan puesto para sus eventos ¿ok? entonces para aquellos que les interesa hacer este tipo de cosas uno dice ¡ay mira! así es que lo organizan así es que hacen esto así es que no sé qué así que ta 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 es la mejor forma de aprender también por eso digo que siempre es la mejor inversión como coaches es estar presentes en eso no se tiene que reinventar la rueda cuando uno asiste y dice ¡ah mira! hacen esto no hacen esto hacen aquello sí sí entonces eso me me emociona todo lo que empieza a pasar siento yo la ¡uh! ya los voy a ver ya los voy a ver porque no tengo viviendo en Australia no tengo la oportunidad de verlos nunca entonces por eso digo no pucha tenemos que y Gabriela también Gabriela dice mira llueva llueva ¿qué? llueva 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 y es para nosotros es muy emocionante poderlos poderlos ver así en carne y hueso poder estar cerca en carne y hueso es súper emocionante imagínate Karen sí ay perdón sí para Karen y para ustedes es emocionante lástima que todos los hijos y que no podamos estar sí pero para los que pues tenemos ya la expectativa de que vamos a estar imagínate Karen la emoción de verlas a ustedes en carne y hueso cuando ustedes realmente pues porque yo creo que todas ustedes sienten la admiración y el cariño y el respeto que tenemos por todas y cada una de ustedes entonces pues y tú sientes y ustedes sienten emoción de de ver a los que podamos estar imagínate la emoción de los que vamos a estar de verlas y compartir con ustedes créeme que es de pronto lo que ustedes sienten a la n potencia tan bonita muchas gracias muchas gracias y otra cosa que también me emociona la verdad es es verlos a ustedes entre ustedes entre ustedes esa hermandad que sale es una cosa que porque yo digo a mí me tocó recorrer mi camino de coach muy sola viajando además a diferentes partes donde no había una comunidad virtual muy fuerte donde entonces eso eran las cosas que yo decía y además estar todavía todavía la gente de mi vida pues que yo me encuentro en Bogotá y hoy me preguntaba una persona me dice venga ¿qué es lo que usted hace? ¿qué es lo que usted se la pasa? hablé y hablé y hablé ¿qué es lo que hace? ¿qué es eso de coaching? y entonces le dije yo algo me dio le dije y me dice la persona ay esas voy a usar una palabra esas maricadas que se intentan ahorita la gente sí, no es que y en esos momentos es que uno nota oiga qué rico tener compañía qué rico oiga sí, qué chévere has visto esto has visto lo otro has visto ¿no? entonces el tema de la comunidad para mí siempre es un gustazo verlos a ustedes cuando conectan con otros tenemos personas personas en este evento viajando de Bolivia viajando de Estados Unidos viajando en México de diferentes partes de Colombia dime de Perú de Perú casi me salto de Perú y a Ceci y a Ceci sí señora sí señora imagínense esa emoción me dice oiga yo estoy en X sitio y estoy conectando con una persona que ya miles de kilómetros pero nos sentimos como hermanos sabes que esto es guau entonces pues eso también me emociona esa camaradería esa hermandad me parece muy bonita de Perú de Perú y de Perú y de Perú y de Perú